Un saludo, en este video les mostré el procedimiento para la realización de una de las pruebas más sencillas, rápida, económica y la más utilizada como prueba preliminar para la identificación del 90 al 95% de los aislados de Candida albicans del resto de las especies de Candida. Esta es la prueba del tubo germinal, conocida también como prueba de filamentación en suero o filamentación precoz. Para esta prueba vamos a necesitar los materiales que vemos en pantalla en este momento. Comenzamos, con un hace estéril tomamos una colonia sospechosa de Candida albicans, dicha colonia debemos inocularla en un tubo de ensayo donde previamente añadimos 0,5 mililitros de suero, una vez inoculado el suero lo incubamos durante 2 a 4 horas en aerobiosis a 37 grados centígrados luego de las 2 o 4 horas de incubación con ayuda de una pipeta pasteur o con un hace estéril se toma una porción del contenido del tubo se coloca entre una lámina y una laminilla. En este punto solo queda la observación al microscopio con los objetivos de 10 y 40X la Candida albicans forma una pequeña prolongación filamentosa proveniente de la célula levoduriforme sin constricción en el punto de origen, semejante a un espejo en la mano cuyo espesor puede medir alrededor de la mitad del diámetro de la levadura y tener una longitud 3 o 4 veces mayor de dicho diámetro esta formación constituye el llamado tubo germinal como podemos ver en pantalla en este momento señalado con las flechas azules lo que significa que esta preparación se considera positiva para Candida albicans sin embargo, esta prueba tiene como desventaja que entre un 5 y un 10% de los aislamientos de Candida albicans no producen tubo germinal, es decir, puede dar falsos negativos sin mucho más que decir, los invito a dar su opinión suscríbanse a mi canal, activen la opción de la campana y no olviden compartir